Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, primero que nada decirle que sigo emocionado, como las demás familias. Si bien ahora los decibeles son un poco más tranqui, quiero expresar mi alegría, así como las demás familias que en estos días pudimos hablar con algunos y sienten la misma alegría que nosotros. Primero que nada agradecerle al Intendente Jorge Plasensotti, a toda también su gente, sumándome un poco a lo que dijo recién la chica. Estamos muy felices por eso. Y bueno, ahora a disfrutar un poco la casa. Así que nada más.